hola hola hoy te voy a enseñar cómo hacer una diadema tipo scrunch vamos a necesitar una tira de tela de un metro por ocho centímetros en este caso estoy utilizando tela satinada o tela satín una diadema de 1.5 centímetros vamos a doblar la tela a la mitad y desde el extremo desde el extremo de la tira hacia arriba vamos a ir marcando 20 centímetros y ahora doblamos a la mitad o sea que nos van a quedar cuatro partes miren así ahora voy a marcar dos centímetros porque dos centímetros porque la mi diadema mide un metro y medio es que un metro y medio un centímetro y medio más un centímetro de costura más un centímetro un centímetro y medio adicional entonces más o menos nos da cuatro centímetros entonces como está doblada la mitad voy a marcar la mitad de cuatro sería dos voy a colocar unos alfileres para sujetar y para que no se mueva y vamos a cortar el sobrante de tela recuerden que sólo vamos a cortar los 20 centímetros que ya habíamos marcado y pues así nos va a quedar el siguiente paso es doblar derecho con derecho y pasar una costura por todo el borde esto lo vamos a hacer por toda la tira de tela bueno aquí está ya listo cosido se me recogió un poquito pero bueno no importa rematamos al final y me voy a ayudar con un palito para voltear esta tira la vamos a colocar al derecho y ahora vamos a pasar la diadema por en medio de la tira al inicio va a quedar ajustada pero esa es la idea pasamos la tira por toda la diadema por toda la tira perdón la costura nos debe quedar siempre hacia abajo siempre hacia abajo la costura mire bueno así más o menos les debe ir quedando el siguiente paso es con una mechera o un encendedor vamos a quemar estas puntas esto lo voy a hacer en los dos lados para tapar esos extremos voy a utilizar unos pedacitos de cinta negra voy a quemar los bordes y se los voy a colocar aquí en el bordecito eso lo voy a estar pegando con silicona caliente y en la parte de abajo vamos a sellar nuevamente con el encendedor ese mismo procedimiento lo voy a hacer en el otro lado y bueno aquí quedó la diadema scrunchie les voy a decir si ustedes quieren que su diadema scrunchie en la parte de arriba quede mucho más abullonada lo que deben de hacer es el ancho de la tela un poco más más grande en este caso fueron 8 ustedes lo harían por ahí de 10 centímetros más o menos a mí me gusta así no me gusta tan voluminosa espero que les haya gustado nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias!